Hace rato que no funciona. Hace unos 5 años atrás funcionaba lo que es la fuente de agua, los negocios estaban todos abiertos, y hoy en día se puede ver a la simple vista que hay 2 o 3 negocios en funcionamiento y se ve nuestro estado bastante deteriorado. Nosotros vimos ratas por acá, cucarachas, es un asco. La verdad es un asco. Observen lo que es el estado de abandono de este centro comercial de la estación de San Isidro. Por un lado tenemos los negocios completamente vacíos y grafiteados. Después, escaleras mecánicas que ya no conducen a ninguna parte. Los techos, destruidos. El cine en madera, totalmente abierto. Los cables, al intemperie. Vamos a subir a la formación para ver cómo está el estado de las otras estaciones. Más o menos está casi igual que hace unos 10 años, con un poco de dejadas, pero más o menos, sí, faltaría un poco más de mantenimiento quizás. Todo abandonado. La estación de San Isidro está muy mal, ¿no? Sí, sí. Antes había cines, shopping, claro, está todo cerrado. El trayecto del tren de la costa arranca en Vicente López a lo largo de 11 estaciones y llega hasta el Delta del Tigre. Nosotros estamos en un solo vagón que circula cada media hora por las estaciones y tiene otro que va de vuelta. Solamente dos formaciones para el tren de la costa porque los demás están deteriorados o reparándose. Toda la pinta rajeada de estas estaciones. Pero acá adentro, dentro de todo, atienden bien la gente que atiende, no hay problema, ¿no es cierto? Seguridad en el tren cómodo, señora, porque estamos viendo que allá hay un piedrazo que estalló un vidrio, acá hay otro. Bueno, eso es cuando se pasa por la villa de San Fernando, que antes tiraban mucho, ahora yo no lo he visto más. Además que ahora hay policías. Esto se fue deteriorando en relación a lo que teníamos antes, sí, fue perdiendo. ¿Qué pasó? ¿No rindió? ¿No fue redituable? Y evidentemente hay algo de eso. Mire ahí cómo está grafiteada la estación. Ah, bueno, eso ya. Por más que lo pinten, lo habían arreglado, lo habían pintado y después vuelve a estar lo mismo. Eso es eterno. Pasaron más de 20 años desde su inauguración y el deterioro le terminó ganando la pulsada a este famoso tren turístico. Bueno, plumas en la...